Comenzaremos con clases solidarias de Zumba para ayudar a Zaira, la niña de 9 años, que necesita operarse de su ojito derecho. ¿Qué fue lo que le pasó a esta niña? Lamentablemente un niño con una gomera le tiró un piedrazo en el ojo. Y bueno, la verdad que sufrió mucho y si no se opera, pierde la vista en ese ojo. Desprendimiento de retina y muy lastimado el iris. Sí, sí. ¿Qué tratamiento tienen que hacerle? Tienen que suturarle el iris, sacarle las cataratas y ponerle un anillo. ¿Cuánto dinero hay que juntar entonces? 110.000 pesos. Que bueno, intentamos con las clases ayudar, con las clases solidarias que vamos a hacer. Yo sé que la madre también está vendiendo empanadas a 150 pesos la docena para justamente recaudar dinero, así puede operar a su hija. ¿Esta niña Zaira tiene 9 años? Sí, muy chiquita, sí, sí, 9 añitos tiene. ¿Y recibió un gomerazo de quién? ¿De algún vecino del barrio? Supongo que sí, habrán estado jugando, yo solo sé que le tiraron un gomerazo a la niña y bueno, sufrió este daño en el ojo. Bueno, si querés dar a conocer algún teléfono tuyo como para colaborar tanto viniendo a las clases como de otra manera. Bueno, mi número es 154-63-40-79 Paula Fischer y no sé, si quiere le puedo pasar el número de Alejandra, la mamá de Zaira también, es 154-68-78-34 Gracias por ver el video.